Si quieres, sepan en la filita que estamos repartiendo bonos. Si quieres, puedes seguir su patrocinaje. ¡Eh, Mosquera! ¡Pal bono y viene! ¡No! A ese ave, mi general, cinco de abastaciones. ¡Cinco palos! ¡Le dieron cinco millones! ¡Cinco palos! ¡Cinco palos! ¿Será que le hagan lo mismo a todos? ¡Cinco palos! Fija, señorita, pero si está apena de entrar. Ya viene por el bono, en serio. Antier, de hecho. Bueno, pero dos días y ya va a cobrar bono. Primero trabaje. Vea, mi teniente me dijo que viniera a hacer fila. ¡Dos días! ¡Dos días! ¡No! ¡Y por el bono como y nada! Vea, pero vea, si les molesta, si les molesta ya es su problema. Yo hablo con el general, si no me da bono, no pasa nada. ¡Qué pena con ustedes! ¡No, no, no, no! Y a mí que me toca irme por allá en zona ropa para caqueta. ¡No! ¿Cuánto le dieron de bono? ¡Que cinco millones! ¡¿Cinco millones?! ¡No! ¡Por ahí dos y usted no ha venido! ¿Cómo que no ha venido? ¿Dónde me mandaron para el choco? ¡Me tocó allá! ¡No, mira! ¡Discúlpenme! ¿Por casualidad usted no entró hace un momento? ¡No, mi general! ¡Tú donde ya guste! ¡Con su permiso, mi general! ¡Permitido! ¿Cómo vamos, Valleceros? ¡Ay! ¡Sirviéndole al país y a la nación como debe ser! ¡Me alegra mucho! ¡Se le pasó el bonito, hombre! ¡Muchas gracias, mi general! General, disculpe que lo moleste, no me gusta molestarte. Pero no sé si me puede dar millón quinientos que me pusiste en multas. Ah, verdad. Bueno, te las digo. Mal uso de la bocina. Mal uso de la bocina. Mal uso de la bocina. ¿Las pago? Ah, las paga, sí. Sí, sí, por favor. Espérate, que me deje pagar. ¿Les llegó que pagué las multas? Sí, señor. Listo, mi general, muchas gracias. ¡Quince palos y huevos! Señorita, si mal no recuerdo, su nombre es Samantha. Eh, sí, correcto. ¿Puedo hablar un segundito con usted? Que... No, que... ¿Cómo que se va a morir? No, dale, tranquila, no hay problema. ¿Estás cansada? No, no, no. Me imagino que la fila para cobrar el bono te cansaste. Quería pedirle disculpas ahí por los comentarios que hizo mi compañero despectivo, sino que, como sabe, pues... A él se le murió la mujer la semana pasada y está como tratando de alivianar y suelta muchas barrabasas, entonces, para que me disculpe y lo disculpe a él, ¿está bien? Sí, no, no pasa nada. Tira comentarios muy así, de la nada. Sí, ese mintimiento de encontrar, usted tiene que entender. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Eh, Ballesteros. Oliver Ballesteros. Yo, para evitar inconvenientes y malentendidos, porque siempre hay mucho malentendido. ¿Tiene usted pareja, cierto? Sí, claro. Qué malo. El oficial. Bueno, el patrullero Martínez. Es patrullero también. Alfiler Ballesteros. Sí. Va a tocar echarlo. Dale, gracias, nos vemos. Dale. La mentira es que no, Samantha. Dale, Samantha. Buen trabajo, eh. Buen trabajo estos dos días. Espero que disfrute de su bono. ¿Cuánto le dieron? Suficiente. Gracias, mi mayor. Con permiso. Me informen de los disparos cerca, comisaría. Voy a, voy a mirar la zona, a ver. Desde lejos. Acá hay varios sujetos muertos, abatidos. ¿Qué acudo? Acudo o me devuelto. Ahora acudir en la zona de los disparos. Espere, espere, que están disparando. ¿Cómo están? ¿Listo? ¿Dónde es? Levante las manos, papá. Levante las manos, mi viejo. Levante las manos. Levante las manos. Levante las manos. Mire, mire, que ya no tengo arma. Ya le corté. Levante las manos. Levante las manos, entonces. Levante las manos. En la vuelta, yo salí de trabajar. ¿Sí o qué? Sí. Y me fui a peluquearme. Y en la esquina, y mismo unas motos cogieron y esa moto se devolvió. Y yo me las vuelí. Y yo casi... Entonces, listo. O sea, está confesando usted que tiene vicio. ¿Cuál es el disco? Cocaína. ¿Qué? No, ¿cómo que cocaína? Dijo que se las vuelió. La moto se devolvió y me empezó a seguir. Y yo ahí mismo iba. Ah, ¿usted se dio de cuenta? Claro, me di cuenta. Ya. Yo estoy espanguando y me van a robar. Ahí tiene una pregunta. Espérenme, espérenme, espérenme. Venga. Yo creo que podemos resumir esto, compañero, no. ¿Tiene usted licencia de armas? ¿Tiene usted licencia de armas? Es que tiene dos armas en el programa. Tiene dos armas. El que me da 100.000 por protección. Listo, pero ¿cuál armado se lo dejaba, tío? ¿Con la SNS o con la vereda? No, no, con la SNS, con la SNS. ¿Y la vereda dónde la atacaste? Ya te comento. No la votó, no la votó. No, no la ha tirado. No me convence, no me convence. ¿Alguno de ellos le apuntó o algo? Sí, entonces pille. Yo me paré en la peluquería y ahí mismo se bajó el otro, el conductor, y me apuntó. Y el otro es que con un palo yo no sé qué tenía. Creo que ahí está. Ahí está. Y su documento de identidad, por favor. Ya, por favor. Para... Listo, Brian O'Connor. Coincide la fecha. Coincide todo, la licencia. Muy bien. Listo, caballero. Listo, compañero. Creo que... ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Bájense, yo le marco el hospital. Bájense, que no pueden llevar los sabatidos así en las motos. No, en la moto no, eh. En la moto no, eh. Lleven un carro. En la moto no se puede. Qué huele, termal. Qué huele, termal. Bueno, caballeros, con su permiso. Me retiro porque tengo más llamados. Hágale. Hasta luego, BMS. Venga, si no hablas, llevémonos a este gran hijo de p***. Llevémonoslo. Vamos. No, papi. Tienes que guardar silencio. Todo lo que quieras hacer, utilizar su contra. Tienes que un ahogado. Si no tiene uno, les ha dado a tocar a uno. Tiene hecho que el comisaría tiene hecho. Y se decía, venga, el comisaría tiene hecho. La llama. Tiene más de uno que no te perdió a fugir a la policía. Pero ¿y cómo le vamos a tomar la foto? Y no le va a quitar ni la máscara. No es para, no es bueno. No hace nada. Mi hijo, ¿va a cooperar o qué? Ya se la quito. Bueno, contra la pared. Y se me quita la máscara, la gorra, todo. Hágale, pues. Hágale, pues, mi rey. ¡A cooperar o no! Vamos a salir a patrullar en grupitos día 3. Así que los compañeros que ya están asignados que van juntos, también elijan a un tercero y orgánicense, ¿vale? Ustedes en la radio van a ser el grupo Z10, ¿vale? Van a entrar a la radio en el aplicativo. Se van a meter en Z10. Y todo lo que informen va a ser por ahí. En caso de solicitar algo, lo solicitan a través de esta radio. Y ahí ya, pues, en este caso, yo que estoy de H50 por el momento, voy a atender su llamado. ¿Entendido? Coronel. ¡Cuéntemelo! ¿Cómo ha estado, coronel? Buenas noches. Muy bien. ¿Y usted? ¿Lo está acosando esta señorita? No, esa misionita tan hermosa todos los días, coronel. No, bueno. Cuénteme, hermano. ¿Para qué hago bueno? ¿Dónde puedo denunciar el...? ¿Cómo me llaman los compañeros? Que están ahí en el otro carro que están tirándome... Con un pequeño bullying. Están abusando de mí. No te voy a ver por ser calvo. No, te están diciendo cosas. Te están burlando de mí. Es que rebalo de piojo. Que la cosa está de pelos que yo no sé qué. No. ¡Escúchame! Oiga, compañeros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues... Es el que quería yo. El que necesitaba yo. Señora. ¿Cómo que tiene un arma? Sí. Están poniendo palabras que nosotros no hay... ¡Escúchame! Dame un momento, compañero. Compañero, les informo. Recuerden siempre con el total respeto hacia la ciudadanía en el momento. Si ellos les faltan al respeto, no responder con lo mismo. Proceden y lo multen. Claro que sí. Si un muchacho... Escúchenme. Sí, escúchenme. Si un momento... ¡Escúchen! A alguno de ellos les falta al respeto o a ustedes les faltan al respeto de ellos. Si ellos van con pruebas a comisaría y ponen la denuncia, ustedes son los que van a pagar. Ya me acordé de ti y yo decía que me sonabas de algo. ¿Recuerdas cuando, sin querer, te metí un taizazo ahí en el tabique? ¿Cómo sigues de eso? No se acuerda en la plazoleta. Bueno, pues usted quedó inconsciente. Yo estaba ahí sin querer. Me estaba revisando una puñalada en la espalda y ¡pah! Me disculpa. Quería disculparme. Yo sí la veía con la nariz como un pelícano. ¿A favor qué me hizo? ¿Qué está diciendo? No, no, no. Que ahora se le ve bonita. Siempre ha sido bonita. Siempre ha sido bonita. Siempre ha sido bonita. Pero quería saber cómo estaba, cómo seguía. Bueno, muchachos. Vamos a darle pues a esto. Si no nos consagramos aquí, paya. Somos los mejores hombres. Los mejores hombres de la institución. Tienen que demostrarlo aquí. Ese es mi alfiler. Ya veremos qué era. Y si no, y se se porta mal, hermano. Y no es capaz de coronarse esto. El otro lo amenazó para mandarlo para el Chocó. Yo lo mando para el Chocó. Compañero, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Quiénes asignó el robo al Juan Valdés? No, nadie. Bueno, entonces mira el favorito y me retiran. Hay muchachos, van a necesitar que vayan y cambien ustedes dos y traigan una moto también. Listo, ¿qué pasó aquí? Cuénteme. Nada. Trabajando, papi, porque la situación está muy... ¿Trabajando o qué? ¿Le están quitando el trabajo a los venezolanos ya, hermano? Ah, ya ni los dejan robar tranquilos y las ustedes quitándoles el trabajo a ellos. No falta después tomar el filio. No, mi hermano. Y entonces, cuénteme pues. ¿Qué quieren o qué? ¿Ya sacaron lo que querían? De sacarla ya la sacamos, pero ya llegaron ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a, pues? Esa es la cosa. ¿Cómo vamos a cuadrar? ¿Qué quieren o qué? ¿Cómo vamos a cuadrar? ¿Tienen algún rehén? Sí, a la trabajadora que hay allá. Complicado. Y a ver, ¿qué más? ¿Tienen algún otro? Esa mujer maravilla. No, esa mujer maravilla ya solo la tenemos. Dale más que dos. Ya, sí. Además que la hija del presidente Álvaro Uribe Vélez. Claro. Bueno, ¿y ustedes qué quieren entonces? Queremos que no nos sigan y listo. ¿Eso es lo único que quieren? ¿Que no nos sigan? Sí. Claro, y la plata, mijo. Ah, bueno. ¿Tengo cinco millones aquí nomás para darles? ¿Cinco millones para qué? Y para regalarles de encima. Y si quieren, les regalo alguna otra cosita. Porque, pues, parece que quieren todo regalado o qué. Entonces, ¿cómo es la vuelta? ¿Quieren plomo? Entonces, ¿cómo es la vuelta? ¿Plomo hay? Tranquilo, tranquilo. Vamos a enfrentar en todo ese. ¿Quieren enfrentar? Bueno, en posición, muchachos. En posición. Ok. Inicia, inicia, inicia. Juan Valdés. Va a salir. ¡Ojo que está saliendo! ¡Ojo que está saliendo! ¡Ojo que está saliendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, car... Uno abatido. Pilas con el otro, no lo deje salir. El otro va a subir. Está subiendo. Lo veo. Yo creo que pueden ir entrando ustedes dos. Acerquen, 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 acerquen a la entrada primero. ¡Córreme, acerquen, acerquen. Voy, 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 voy. Ya, tiro, ya, tiro, ya, tiro. Ya, tiro, ya, tiro, ya, tiro. Ya, cabeza, ya, cabeza. Pato para la derecha. Avanzo. ¡Avanzo, acerquen, acerquen! ¡Perfecto, muchachos! ¡No, no, no, no! ¡Cualaba, tío! ¡Cualaba, tío, colaba, tío! ¡Cualaba, tío, colaba, tío! ¡Cualaba, tío, colaba, tío! ¡Cualaba, tío! ¡Ahora sí! ¡Eeessoooo! Ok, ¿me pueden ayudar ahí con estos dos chicos? Ven, aunque uno ahí y otro que me ayude, porfa, con este de aquí Que no sé qué hacía aquí en el sector y se le disparó, pero no sé si venga o no El patrullero Mosquera, esté pendiente de los otros cuando le vaya ayudando el médico Me le coloca la esposa y me los asegura, por favor Caballero, un segundito, venga acá ¿Qué hacía usted aquí en la zona, hermano? Cuénteme, señor oficial, ¿qué pasó? Pues, hermano, pues estábamos aquí en un enfrentamiento y usted pasó por medio y chupó bala por lo que veo Sí, sí, yo venía aquí a disfrutar mi buen café cuando me dieron plomazo Ya, hermano, para que vea, pues esto está muy insegura la ciudad, hermano Con tanta migración, usted sabe cómo se pone la situación Es obvio, es obvio, señor agente Bueno, hermano, pero todo bien, ningún problema, ¿ya está mejor? Sí, sí, todo bien, ya me voy Ah, bueno, hágale, hermano, retírese, hágale Gracias, hasta luego Bueno, muchachos, les informo, ustedes están siendo detenidos por intento de asesinato a un oficial Y además del intento de asesinato por robo a tienda a mano armada Y, pues, ya miraremos en caso de que tenga o no tenga los papeles por posesión ilegal de armas Pero, pues, ya miraremos si tiene la licencia o no Y en caso de que la tenga, la revocamos, ¿qué le parece? Está robando, dice Está muy chimba Está un parche, esto es un parche, ¿no? Hay que hacerlo más seguido Claro Por la parte de atrás, patrullero, ¿pa' dónde va? No, no, no Se ve que es nuevo, se ve que es nuevo No, se ve que es nuevo, hermano Dale por dentro Patrullero, hay que meteré un caprecito, por favor Me lava la patrulla que la tengo medio sucia No, 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 aquí estamos para aprender, hermano Lo va a poner a usted que me haga todo el proceso para que me aprenda, ¿le parece? No, pero, 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 ¿qué lees? ¿Por qué? Aquí, a la vez Perder no es perder Perder, aprenda, pa' Hay que aprender, son todas las matías, ¿no? Pues... Bueno, venga, le comento, la situación Los cargos, vale Intento de asesinato a un policía O asesinato por los disparos También robo a tienda Y mire si tiene las armas Y si no, pues, posesión de arma ilegal Vale, le retiene las pertenencias Las meten en las temas de confiscar Y suben información de ellos a la base de datos Vale 60 Falta el otro, ¿dónde está el otro? Acá Hágale, hágale ¿Algún oficial más disponible para asistir al 10-20? Ah, es al QTH Todo lo que vean, abran fuego, ¿eh? Móntese rápido De una Así es que una viejita esté atravesada por ahí La mande una de pan de Dios, meh Pa' que vaya y la visite Paso Va, mucho cuidado, muchacho Mucho cuidado Ay, yo tengo mucho miedo Yo también, yo como que voy a mandar Yo creo que es mejor alejarnos por acá Y llegar a la zona A su mano derecha Persona que vean, persona que abaten Cúrame, 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 cúrame Torriba Me encuentran De ahí, de ahí, de ahí Ponga el cinturón Ponga el cinturón para que me vayan a desmayar cuando vean su regalo Que sepa pues que no es un regalo mío Es de parte de toda la comisaría Por su buena labor Por su buen trabajo Ay, qué bueno Y por su buen servicio Más que todo por su buen servicio Mi afilero, lo único que no hace falta a mí Es un carrito y un celular ¿Un carrito? Ay Sí ¿Cómo es un carrito? Por lo que le llaman No, va a ser, es parecido, es parecido Un twingito y ponerle esa Una pioner ¿Tú no me pones a una mujer en Tinder? Dale ¿Vámonos? Ay, me olvidé Que como que es bien morboso por ahí, ¿no? No, un man, no me sirve Yo vine para darle el regalo ¿Qué les mandamos? ¿Rupita? Casi le pega ¡Ay! Vengan aquí Vengan aquí Que le pega Que es parte de la comisaría ¿Pueden bajar del vehículo, por favor? No me funciona el cinturón Venga, patrullero Yo lo bajo a la buena o a la mala ¿Me da el favorito de baja? Sí, señor Patrullero, mosquera Me da el favorito de baja Ese vehículo que no es suyo, por favor Ay, yo me perdí Si yo puedo merecer esta vaina Vengan aquí Sí, vengan aquí Hablamos Venga, venga Le cuento algo Cuénteme Es que, vea Yo en otra vida fui maco Mosquera también, ¿es cierto? Pero también Pero no se me van a desaparecer Compañeros, ¿cómo han estado? Oye, nada Me traje este a paluquearlos Mírale la barba Y mirale ese pelero Yo también vine Le vine a hacer caso Vio Vino Yo también le dije Para que Hay que dar ejemplos En la institución Claro Hay que dar Usted sabe que la presentación Es importante Tenemos acá Dos códigos peludos No Pero no, no No, miralo Mirale la barba a esta Y mirale el pelo a este otro Dios mío A ver, yo veo como debe calvo A ver, hagámosle un montaje A ver, yo veo como debe calvo Un montaje Sí, pero a ver Hágame Hágame ahí una fotografía A ver, yo veo como se queda Póngale un filtro en TikTok Pero póngale un A ver Cuénteme No, es que por ahí me decían Que hay 50 razones Para que no me quite la barba Esto es lo que quiere Es perder el trabajo Ahí se me peluquea ya con la hipólica Y se me corta esa barba también ¡Ya! Menos mal, la barba vuelve y crece Gente, vamos a negociar Eso vuelve y... ¡Ay! ¡Ay, Mosquera! Atrás ¡Ay, Mosquera! ¿Este? No, no Yo lo vi Yo lo vi Me hace el favor y se me lo pone ¡Ese! No, hermano Dando ejemplo Ave María, mi teniente Grande usted Bueno, ¿esto te tocamos a calvear o cómo? Sí, sí A calvear con la cero los dos Perfecto ¿Pero por qué, mi teniente? Yo que le he dicho a usted ¡Ay, Mosquera! Ahora sí quedó como un hombre Ahora sí quedó como un hombre ¿Sí o no, mi teniente? No No, mi espérico Ahora sí Ahora sí Mosquera bajo años de edad Dale ¿Hay como tiros por la zona o es cosa mía? Creo que sí Yo escuché algo Y tenemos un llamado arriba, muchachos ¿Vamos? Velo, 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 velo a la derecha ¿Lo pincho o qué? No, 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 todavía no No, no, todavía no No, pero tú ya no van a dar las motos buenas Que tenga el vehículo a su derecha El Boris se baja ahí Levanten las manos, papá Levantame las manos Levantame las manos Salí, Mosquera Contra la pared Tranquilo, tranquilo Es que yo colaboro, muchachos ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy haciendo rutina Pues tenemos disparos en la zona Y usted estaba por aquí sospechoso Lo vi enmascarado bien esa moto Hágale, hágale, hágale No pasa nada Yo me voy a requisar Ok Trabaja de maderero Sí señor, sí señor Ya, ya, ya Le vienen los bonitos cosas Revísele la moto Y si todo está bien Venga Baje, baje de ahí, hermano Sí señor Está limpia, limpia Listo, amigo Proceda Todo bien, teniente Ah, miren el chaleco Pero bien, bien, bien ¿Era este perro o qué? Eran dos Sí, obvio Ah, el otro Fue abatido primero el conductor como tal Me acerco a la zona El otro estaba La punte Le dije al señor que por favor descendiera del vehículo Y me sacó un arma Y tocó accionar Perfecto, mi teniente Caballeros Tienen derecho a guardar silencio Todo lo que digan puede ser utilizado en su contra Tienen derecho a comida, bebida y salud Tienen derecho a un abogado En caso de que su multa supere los 50 millones Y tienen derecho a una llamada De no más De un minuto En bajo vigilancia de un policía Ya le leímos los derechos Pero ninguno contesta si los entendió Tienen pintando los tres veces Y si en la tercera no No, yo la segunda Como si los hubiera entendido Lele a ver, mosquera Tienen derecho a guardar silencio Todo lo que digan Tienen derecho a comida, bebida y asistencia médica Si se lo multan a su perro El 50 de mañana Tienen derecho a una llamada En los más de 5 minutos En el segundo público ¿Entendrán sus derechos? Te lo voy diciendo que sí No, es que era pedazo de mierda Cuénteme No, es que yo quería probar algo Cierra la puerta Siempre el último, recuerden Ahí donde A ver si funciona Funciona perfectamente Nos vemos mañana Adiós, adiós, adiós Adiós Adiós